¿Qué es la acuicultura? La acuicultura, particularmente es la cría de pacú, el engorde de pacú. Esta es una actividad que empecé ya hace 6 años. Se eligió el pacú porque el pacú es el pez que en el mercado tiene el mejor precio. Lleva el mismo proceso que cualquier otra especie, pero es el más caro. Trajimos los alevines de Formosa. Los alevines son los peces que tienen alrededor de 2 gramos, son chiquititos, pero ya pueden comer por sí propio, entonces ya los podemos poner en un estanque para que empiece el ciclo productivo. El pacú es un pez que necesita temperaturas de arriba de los 20, 22, mejor si 23 grados, porque así su metabolismo alimenta, se mueve, crece y su producción es buena. Mi postura sobre la producción en general y la acuicultura en particular es que no podemos poner demasiados peces en una pileta, digamos, o en donde sea. El confinamiento que lo vemos en otros sistemas productivos. Entonces el primer paso es tratar de buscar un alimento sano. Y para que sea sano, él tiene que asimilar su hábitat al natural. Cómo se hace el fileteado, después el despinado, si se hace con frío, cuánto tiempo se mantiene el pez adentro de una cámara, eso es fundamental. Y eso es, en definitiva, lo que ve el consumidor final, porque el consumidor final no ve esto que estamos haciendo nosotros ahora, que es el primer eslabón o el segundo, ya que el primero sería la producción de alevines. Entonces estamos en un segundo eslabón y el tercer eslabón es el de la faena y después tenemos el consumidor que ve y come y degusta un pescado. Y para que ese pescado sea sabroso y sea sano, todos esos eslabones tienen que cumplir con esa premisa que es de hacer alimentos, que nosotros, nuestra familia, nuestros amigos van a comer.